Recurrente, que lo hemos charlado con distintos vecinos de todos los años, básicamente. La planta depuradora de líquidos cloacales del Bolsón, la falta de capacidad, los olores, las moscas, la imposibilidad de abrir una ventana para ventilar una casa, la respuesta que dan desde Agua Rionegrina, Sociedad Anónima, en virtud de la comunicación que hizo con nosotros Sandra Williams, planteando la problemática, nos comunicamos con ARSA, con el titular Lisandro Báez, quien nos dijo que no da respuestas, que no hay quejas, que los vecinos tienen que, directamente si tiene alguna queja, ir a ARSA. Sandra, buen día, ¿cómo se vive con esto? La verdad que buenos días. Yo quería plantear esta situación porque estuve haciendo los reclamos pertinentes y tipo dos de la tarde, los días que no hace mucho calor, no quiero pensar estos días que van a haber altas temperaturas, no se pueden abrir ni las puertas ni las ventanas, ni estar en el patio del olor que viene de la planta depuradora. Usted sí fue a ARSA, ¿y qué le dijeron? Yo hablé por teléfono con la encargada de la planta depuradora y ella me dijo que ellos están haciendo todo lo que ellos pueden hacer, que es airear y todo el día, y que más que eso no pueden hacer. La falla es la de todos los veranos, ¿no se airea en tiempo y forma o falta capacidad? No da más la planta depuradora y también se lo planteé el presidente del consejo y me dijo que teníamos que hacer una presentación, pero bueno, acá es como que no se resuelve el tema y como que no sigue dentro del presupuesto del año que viene tampoco. El ampliar o hacer una nueva planta en la parte norte de la ciudad, que me parece que sería lo más pertinente, esto se ve que ya no da para más. A ver, ¿esto depende de la decisión política o depende de una empresa como ARSA invertir en la localidad? Y yo debo creer que la parte política debería insistir en que ARSA se haga cargo de lo que le corresponde hacer, que es invertir en la localidad. Que ya creció demasiado, esa planta era cuando éramos 20.000 y quedaba lejos de la ciudad, porque quedaba muy afuera, ahora está rodeada de casa. De los años 80 quedó la planta. Vecina, cuando dicen airear, ¿qué significa? Airear sale más olor, me supongo, entonces ¿cómo es eso? Sí, exactamente, sale más olor y antes uno escuchaba el ruido de noche y ahora está aireando todo el día, así que si ustedes ahora se dirigen hacia el sur van a ver que eso está funcionando y como que esa es la única respuesta que dan que se puede hacer, que es airear. La conclusión, el diagnóstico que llegó a usted es que está colapsada. Colapsada, totalmente. Y la verdad que uno lo habla en el barrio y todos hablan de lo mismo, de las moscas, del olor y todo, pero bueno, creo que falta ejecutar alguna movida para que esto se resuelva. ¿Sandra, aparte de la explicación que le dieron en ARSA es que no dan abasto, incluso están generando un bypass y largan líquidos crudos sin tratar al arroyo negro? No, ellos no me especificaron eso. No, 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 no. Es lo que se comenta también. A mí no, ellos no me lo dijeron, pero sí es lo que se comenta. Vecina, el problema en verano es el olor y en invierno con las inundaciones, cuando sube las napas va todo a la San Martín, me imagino, o gran parte de lo que se escapa. Y eso la verdad no lo sabría decirte porque como es más abajo de mi casa, yo no sé qué pasaría ahí en ese caso. Yo no he visto que se rebalse, digamos, pero sí el olor porque eso se está removiendo permanentemente. O sea, llega el mediodía, llega el calorcito y empezamos con la misma cantinera. Sí, yo los invito a venir tipo 14, 15 horas y van a ver que es así, que no depende del viento. Antes uno iba hacia Lagopuelo y si el viento era norte, el olor se sentía como en las cabañas nosotros, por ahí. Pero ahora haya viento, no haya viento, acá se siente. Básicamente a rezar. Funcionar o funcione y esto se arregla. Sí, totalmente, porque estamos recién en los primeros calores y esto se siente de esta manera. Me quiero imaginar enero, febrero, si hace más calor que lo que está haciendo ahora. Gracias. No, de nada, espero que se pueda hacer algo.